de regreso a chef menú criollo Goya en el momento decisivo el último desafío ya nuestros jueces están listos para darnos sus comentarios jóvenes están listos para escuchar la evaluación de nuestro jurado iniciamos la evaluación con el equipo de Yauco con la chef Maylin pues la realidad es que los tengo que felicitar nuevamente su plato ha sido espectacular tanto el sabor la textura la combinación de carnes sabores entre salsa la realidad es que despertaba a cualquiera un gran sabor y un gusto por este gran plato y los tengo que felicitar ya es el último reto así que les auguro una gran vida dentro de la gastronomía vamos con nuestra profesora la chef Michelle de igual forma yo lo felicito el plato no solamente es sumamente apetitoso a la vista sino está espectacular la combinación de ingredientes de sabores que hicieron a otro nivel el jíbaro chef Omar mira me atrevo a decir me atrevo a decir yo que he estado en todas estas competencias que es la primera vez que hacemos algo con plato creativo que hagan algo creativo con un producto y fuera de que sea creativo lo que sea yo creo que este ha sido de los mejores platos yo probado en esta competencia y llevamos ya tres cuatro años en esto si definitivo que la creatividad no solamente que tú logres hacerlo con el arroz es que como tiene unos componentes dentro que son saladitos el hecho pues el arroz no quedó salado tampoco tienes que verla balancear que el arroz no quede tan salado porque los ingredientes dentro del rollo son más salados y ustedes lograron ese balance espectacular los felicito yo me llevo una foto de ese plato felicidades el equipo de Yauco ahora se prepara el equipo de Peñuelas para escuchar los comentarios y la evaluación de nuestros jueces y qué tal si arrancamos con la profesora nuestra chef de la Intertech la chef Michelle de igualmente la felicito realmente el plato estaba espectacular jamás me imaginé comerme una pizza de masa de arroz así que de verdad que muy bien ahí escuchamos y ahora pasamos con la chef Maylin lo mejor es que están utilizando el arroz grano mediano Goya USA esto les 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 ayudó a resaltar esa masa de de pizza no de arroz es una gran propuesta y yo estoy segura que muchos en las redes van a pedir la receta porque la combinación entre el queso entre la mermelada de remolacha espectacular así que yo de verdad las felicito y estoy súper orgullosa de cada uno de los platos que ustedes han hecho en esta competencia escucharon y para culminar esta primera ronda de estos dos equipos el chef Omar mira a ustedes yo las felicito ustedes han sido han sido muy consistente durante la competencia han hecho un esbutado muy buenos platos yo lo único que puedo decir les que masa de pizza de coliflor hachato a un lado esa masa en la que debe estar en los mercados hoy día definitivamente les quedó muy chévere el crocante como dijo la chef Maylin es la mermelada de remolacha era algo tú no vas a esperar y los que lo prepararon con vinagre balsámico yo vi la reducción no sabía a tanto vinagre la remolacha salía yo creo que hicieron un excelente plato y como les dije esa masa esa masa está para quedarse felicidades a todo el equipo de peñuelas yauco por esta excelente evaluación el último reto y cada uno ha traído lo mejor para esta competencia así que les deseamos lo mejor muchas bendiciones y qué tal si ustedes se quedan con nosotros porque vamos a recibir los últimos dos equipos para que puedan recibir la evaluación de nuestros jueces esto es chef menú criollo goya los últimos dos equipos están listos para recibir la evaluación de nuestros jueces y nuestros jueces ya vamos a parar de hablar para escuchar la última evaluación que la gente lo que quiere saber cómo les quedó esta receta al equipo de maunabo y comenzamos con usted chef omar maunabo los felicito porque ustedes vieron lo que es perseverar a veces nos va a ocurrir en la cocina que de momento algo no nos sale pero usted no puede el pánico no puede entrar usted tiene que buscar la alternativa siempre siempre hay solución ya sea comenzar de nuevo no nos podemos quitar y definitivamente estos buñuelos o buñuelos almohámanes yo yo me atrevería a decir que son de las mejores que he probado porque ustedes primero ustedes molieron el arroz grano mediano goya y ustedes lo molieron hicieron la harina y el efecto crocante cuando tú lo muerdes se queda ese ese crunchy del arroz que yo creo que fue el toque de esa receta los felicito hicieron muy buen trabajo muy buen trabajo felicidades pasamos con nuestra chef maily yo igualmente los tengo que felicitar esta este plato este aperitivo para mí fue excelente la textura el color del aperitivo el el la salsa que va al acorde con esta con esta masa con ese queso del país de verdad que a mí me fascinó yo soy fan de la guayaba y dieron en el clavo con el arroz goya grano mediano USA que fue el protagonista de este aperitivo los felicito Michelle la chef Michelle que quiere opinar o evaluar a estos jóvenes de igual forma de verdad los felicito no tengo nada negativo que decir estuvo espectacular la salsa les quedó riquísima y los buñuelos bueno me lo comí completito que quieren más sí todo el mundo quiere más muy bien muchas felicidades al equipo de maunabo y listos para escuchar la evaluación del equipo de un macau y comenzamos con la chef maily el arroz quedó excelente el grano en su punto llegamos a lo que queríamos desde el programa 1 el reto 1 los camarones es algo que si no lo sabes hacer con el tiempo adecuado quedan verdad como un poco chiclosos a ustedes les quedó suavecito y con mucho sabor así que el arroz tuvo una gran combinación con los demás ingredientes la salchicha este inclusive los camarones así que fue una combinación de sabores exquisitos yo los tengo que felicitar porque llegamos a lo que queríamos que ese grano que ese arroz grano mediano goya quedara excelente y más si es USA así es y la chef Michelle también los tengo que felicitar a mí me encantó los camarones estaban espectaculares el arroz la combinación de todo lo que hicieron de verdad que excelente ahora si cerramos esta última evaluación con el chef Omar mira ustedes son lo que nosotros vemos siempre en estas competencias ese progreso desde día 1 hasta el último día nosotros fuimos diciéndole a ustedes que tenían que estar graduando condimentando mejor la comida y me atrevo a decirle como les comenté allá que ha sido el mejor plato que ustedes han hecho en toda esta competencia un arroz yambalaya no es un arroz fácil porque el condimento se tiene un poco de picante el yambalaya es un arroz picante los condimentos lo que es la quibaza lo que es chorizo lo que es todo los camarones es una combinación que tiene que estar en el punto para que sepan arroz yambalaya lo único yo hubiese hecho se los comenté allá era hubiese combinado ese hecho el arroz con todo junto aún así les quedó espectacular los felicito y estos señores lo que es el progreso en una competencia muy bien muy bien felicidades a ambos equipos por su excelente evaluación ahora le queda al público el público debe de seleccionar su voto ejercer su voto para ver si cambiarán los resultados de nuestro jurado que tendrá que entregar los resultados y pronto sabremos en la gala de presentación de premiación debo decir para que usted se pueda enterar quiénes van a ser los ganadores de este concurso culinario chef menú criollo goya mientras tanto nosotros nos vamos a cambiar a otro estudio para darle culminar con esta gran competencia así que no te despegues esto es chef menú criollo goya amigos y hasta aquí ha llegado nuestra competencia de chef menú criollo goya ojalá pudieran ver a los muchachos en la cocina en este momento el encuentro de ellos las emociones afloran sobre todo la expectativa porque todavía ellos no conocen cuál es el resultado ni nosotros tampoco porque el resultado final está en tus manos debes entrar inmediatamente termina este programa a nuestra página de facebook goya puerto rico y buscar la cápsula de votación de tu equipo favorito compártela se va a tomar en consideración la cantidad de compartir o shares que tenga cada equipo nosotros estamos además muy agradecidos de intertech carreras cortas en atos rey que nos abrió las puertas de su cocina de sus estudios para nosotros poder celebrar esta edición de la competencia de chef menú criollo goya nos sentimos muy orgullosos de estas cuatro escuelas y queremos invitarte a que te animes probablemente el próximo año estés tú aquí con nosotros demostrando todos tus talentos culinarios porque nosotros confiamos en el talento de nuestros jóvenes puertorriqueños lo que vaya a pasar ahora al final de esta competencia lo sabremos pronto así es que tiene que estar muy pendiente de todas nuestras redes sociales para que estés al tanto a la hora de conocer cuál fue el resultado final de esta competencia de chef menú criollo goya y recordemos siempre que si es goya tiene que ser bueno hasta la próxima